Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 I am music, I am close, boy. Taki-taki, taki-taki, quiere un besito o un naki, Puede flota como el Saki-saki, prenden los motos de Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje. She said, I'm careful when you come through my way, my body already know how to play. Oh, I can keep it tight every day in the eye, I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love, give a little ooh-ooh, get it well done. I'm dancing on my boy, make a girl when I'm running. I keep moving till the sun go, my baby. I am the party, it's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 I am music, I flow. Boy, taki-taki, taki-taki, que eres un besito o un naki, booty explota como el saquisaki. Prendes los motores Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje. I'm careful when you come through my way, my body already know how to play. The work can keep it tight every day in the eye, I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love, give a little ooh-ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up, porque I am the party. We used to a fiesta, blow out your candles, have a siesta, we can try, pero no.